Hola amigos, soy Juan y vamos a hacer un fade descendente en esta oportunidad. Vamos a comenzar con el peine 1.5 y la palanca abierta y terminaremos con el peine medio y la palanca cerrada que es el 0 alto. Así que comencemos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.